Bienvenidos a Salud Vital, el magazine de la Fundación Santa Fe de Bogotá que le permitirá estar al día en avances médicos y tecnológicos, conocer programas y servicios enfocados en la seguridad de nuestros pacientes. También podrá informarse y actualizarse sobre temas de salud que le interesan. Lo que necesita saber, aquí en Salud Vital. En nuestra sección de noticias, Paciente Experto, un programa que ofrece estrategias educativas a pacientes, familias y cuidadores. El Centro de Innovación y Educación en Salud, CIES, a través del Programa de Educación al Paciente y su Familia, ha creado la estrategia Paciente Experto. Consiste en una persona que ha experimentado los síntomas y problemas de una enfermedad y se ha interesado en resolverlos, lo cual lo convierte en un interlocutor idóneo para hablar con otras personas que atraviesan por la misma experiencia. Este programa nace aproximadamente hace dos años como una estrategia de la Fundación Santa Fe para asegurar de alguna manera la atención del paciente de una forma informada y segura. ¿Qué hacen estos pacientes? Hacemos un cambio de roles. Son los pacientes los que le hablan a sus demás compañeros que tienen la misma enfermedad. Los médicos y las enfermeras los observamos y les complementamos. De alguna manera, si a algún paciente les pregunta algo que no entiendan, no nos involucramos en tratamientos, sencillamente hábitos de vida saludable y autocuidado. Dentro del programa he tenido la oportunidad de aprender de la gente, de los cuidadores que han estado conmigo. Yo he sido cuidadora de un paciente con Alzheimer y he tenido la oportunidad de compartir con otras personas mi experiencia respecto a la enfermedad de Alzheimer y a su vez he aprendido del programa otros tips y otras maneras de cuidar a la gente y de la enfermedad propiamente dicha. La estrategia ha tenido mucho impacto, especialmente me llama la atención en dos unidades, en la unidad renal, con pacientes renales y en las clínicas especializadas en el manejo de paciente con hipertensión arterial y con diabetes mellitus. Como paciente experto uno llega a adquirir una filosofía de vida muy importante que es la aceptación de la enfermedad, de ser uno responsable uno mismo de su propia enfermedad. En el cuidador experto es lo mismo, es lo mismo en el sentido de llevarle a su paciente, su paciente al cual lo cuida por aspectos familiares, por profesión, por parentesco. En el caso mío soy su esposa y pues lo hago con todo el cariño. En esos casos él opera el mismo sentimiento, el mismo sentido de que uno adquiere la enfermedad y ya no se puede hacer más nada sino tratar de mitigarla o erradicarla. Bueno, a mí me ha servido mucho porque en realidad he tratado de multiplicar toda la capacitación que hemos tenido con vecinos, con personas a veces en los almacenes que no saben qué comprar para los diabéticos, que si pueden comer galletas, que si pueden hacer una cosa, que si pueden hacer la otra y hemos aprendido muchísimo. El programa nace de haber identificado las necesidades de información y de educación de nuestros pacientes hospitalizados. El programa genera cuatro estrategias que estamos actualmente desarrollando. La estrategia de paciente experto, metas saludables, píldoras educativas, apoyo y seguimiento. Le he dado mejor calidad de vida a mi paciente y he podido comunicarme con la familia de mi paciente pues ellos no tenían como la suficiente, como el suficiente interés, como el suficiente del decir de ellos, a mi mamá le está pasando esto, ellos no, como que no entendían, como que no querían decir, sí, mi mamá tiene esta enfermedad y gracias a esta, al paciente experto, ellos me han colaborado en este momento muchísimo con mi paciente y la calidad de vida de ella es muy superior a la que tenía hace un año. Es súper, súper importantísimo porque como cuidador es la persona que está 100% apoyando al paciente y si el paciente no tiene un apoyo en alguien y tener la seguridad de que tiene alguien que lo entienda, que lo comprenda, que pueda hablarle y también el cuidador a su vez debe ayudar a la familia a entender la enfermedad y cómo manejar al paciente. El paciente experto ha dejado de ser pasivo para convertirse en el protagonista y el responsable de las acciones y decisiones que promueven su salud. En nuestra sección su salud, entérese cuáles son los factores que aumentan la posibilidad de tener un esguince y aprenda algunos tips saludables que le ayudarán a prevenirlos. Un esguince de rodilla es la distensión o el desgarro de los ligamentos que sostienen la rodilla. Los ligamentos son fuertes bandas de tejido que conectan los huesos entre sí. En términos generales los esguinces están directamente relacionados con trauma y el trauma en diferentes mecanismos está involucrado con lesiones deportivas, en prácticas regulares que pueden ser de rendimiento normal, de prácticas habituales, hasta deportistas de alto rendimiento. Inclusive los traumatismos también pueden ocurrir no haciendo prácticas deportivas sino descendiendo bajo escaleras o en las actividades cotidianas que impliquen situaciones irregulares del terreno y las articulaciones comprometidas se ven sometidas a fuerzas cizallantes que hacen que la estructura se fatigue por alguna circunstancia. Estos factores aumentan la probabilidad de desarrollar un esguince de rodilla. Informe al médico si presenta alguno de los siguientes factores de riesgo. Practicar deportes, falta de coordinación, desequilibrio, flexibilidad y fuerza inadecuadas en músculos y ligamentos, articulaciones flojas. Para nosotros los médicos siempre es importante conocer el mecanismo de la lesión para poder determinar cómo puede ser la lesión, qué tipo de estructura está comprometida y cuál sería el diagnóstico más preciso. En el mecanismo de la lesión se puede determinar parcialmente. El médico le preguntará acerca de los síntomas y sobre cómo ocurrió la lesión. Examinará la rodilla para comprobar la estabilidad de la articulación y la intensidad del dolor. Las pruebas pueden incluir Radiografía Una prueba que usa radiación para obtener imágenes de las estructuras internas del cuerpo, especialmente de los huesos, para saber si hay huesos fracturados. Resonancia magnética Una prueba que usa un campo magnético para obtener imágenes de las estructuras y así evaluar si un ligamento se ha desgarrado por completo. Su uso es menos frecuente. Las lesiones de los esguinces se clasifican dependiendo de la respuesta clínica que hace el paciente a la lesión. Los esguinces leves son distensiones menores del 25% de la sustancia de la estructura comprometida, los moderados hasta un 50% y los severos de un 75% o la ruptura completa de la estructura. Y la expresión clínica, en términos generales, tiene una relación directa con ese grado de la lesión. Entre más ruptura o más compromiso de la estructura, mayor es la respuesta inflamatoria que genera, mayor es el compromiso de limitación funcional, dolor, edema y el tiempo de recuperación también está directamente relacionado con ese daño inicial. En términos generales, el tratamiento de un esguince está relacionado con tres pilares fundamentales. El primero es una inmovilización para proteger la estructura mientras ocurre el proceso fisiológico de cicatrización. Esto se hace con una inmovilización que puede ser un vendaje, nosotros lo llamamos un vendaje bultoso, es decir, que permite confort y al mismo tiempo restringe la movilidad de la articulación. Dos, un analgésico y un antiinflamatorio para controlar la respuesta inflamatoria que tiene el paciente y al mismo tiempo darle calidad para que el paciente no sienta dolor. Y el tercero es el proceso de rehabilitación que en términos generales incluye terapia física para recuperar nuevamente la función y que el paciente pueda retornar a las actividades cotidianas. Para reducir el riesgo de sufrir un esguince de rodilla, tenga en cuenta los siguientes tips saludables. Antes de hacer ejercicio, entre en calor y elongue. Después de hacer ejercicio, deje enfriar los músculos y elongue. Cuando se sienta cansado, deje de hacer deportes y ejercicio. Haga ejercicios que permitan fortalecer los músculos de la pierna. Aprenda cuál es la técnica adecuada para hacer deportes y ejercicio. De este modo, reducirá el esfuerzo sobre todos los músculos, ligamentos y tendones, incluso los que están alrededor de la rodilla. Además, use el equipo adecuado. Consulte con el médico si debe usar una rodillera. En nuestra sección en Movimiento con Vida Activa, presenta dolor lumbar. Hoy le traemos algunas recomendaciones para combatir y prevenir el dolor lumbar. Tenga presente que el dolor lumbar es una enfermedad compleja, cuyo tratamiento se beneficia de los hábitos saludables, como la actividad física, el ejercicio y la nutrición, y de la utilización de técnicas de medicina complementaria y alternativa. Consulte con su médico tratante para integrar los servicios de Vida Activa a su tratamiento. Actualmente, Vida Activa atraviesa un proceso de integración con las áreas asistenciales de la Fundación Santa Fe de Bogotá, o sea, el hospital universitario y la consulta externa o las áreas ambulatorias. Un ejemplo de este proceso de integración es el dolor lumbar, o los pacientes que sufren de esta enfermedad compleja. El dolor lumbar es una entidad compleja y un motivo de consulta frecuente en la consulta externa o en los servicios de urgencias. Por ser una enfermedad compleja, depende de muchos factores. Factores óseos, factores neurológicos, factores musculares e incluso factores emocionales influyen en la intensidad y en la clínica del dolor lumbar. Un dolor lumbar puede ser también agudo, subagudo, crónico o recurrente. Un objetivo importante del tratamiento es evitar las recaídas y la cronicidad. La integración de hábitos saludables, como la actividad física y el ejercicio, esto quiere decir acondicionamiento cardiovascular, reducción de peso, reforzamiento de los músculos paravertebrales, o sea, alrededor de las vértebras, abdominales o abdominales laterales, y la utilización de medicina complementaria, como yoga, acupuntura, tai chi o pilates, son importantes para el tratamiento integral del dolor lumbar y de los pacientes que lo sufren. Pideactiva es una unidad de la Fundación Santa Fe de Bogotá, cuya misión es trabajar en la promoción de hábitos saludables y en la utilización de medicina complementaria y alternativa que haya sido validada por la evidencia. Nuestra institución, conozca sobre el tratamiento de enfermedades mamarias benignas y malignas y tenga presente cómo prevenirlas a tiempo. Con relación a las enfermedades mamarias benignas, la gran mayoría de enfermedades se deben principalmente a cambios fisiológicos. Estos cambios fisiológicos van a ocurrir generalmente asociados a cada periodo menstrual, o sea que son cambios fisiológicos que son muy regulares y se caracterizan principalmente por nodularidad o dolor o sensación de masas en los senos. Cuando esta sintomatología persiste, es el momento en que la paciente debe consultar. Estoy hablando de nodulaciones o masas que la paciente dice sentir y que persisten a pesar de los tratamientos comunes a los que los médicos habitualmente les damos. Se crecen a través del pezón, abultamientos o retracciones, son síntomas que deben hacer que la paciente consulte. Sin embargo, en las patologías mamarias benignas, que como ya dije anteriormente corresponden a la condición fibroquística del seno, nosotros las podemos manejar inicialmente orientando a la paciente y que la paciente tenga un conocimiento de que esta es una lesión o una situación que es completamente fisiológica. Nos ayudamos en ocasiones de analgésicos, ya sea tomados o ya sea tópicos, es decir, aplicados directamente sobre los senos, con la idea de que este dolor o esta molestia pase. Y la gran mayoría de estas pasan con este tipo de medicaciones que son muy sencillas y muy simples. Los cánceres de mama son más frecuentes en mujeres de mayores de 50 años. Sin embargo, en nuestro país hemos visto con más frecuencia que mujeres a temprana edad presentan cánceres de mama. Estoy hablando de mujeres entre 18 y hasta los 30 años. Estas incidencias se han aumentado en todo el país. Y esto probablemente se deba a muchas cosas. Pueden ser factores hereditarios que la paciente no conocía, que fuera portadora de una mutación genética y que la lleve a que esa paciente sin duda desarrolle la enfermedad durante un lapso de su vida. En la actualidad, los tratamientos siempre van muy dirigidos y de acuerdo a las características histológicas o patológicas que tenga cada tumor. Es decir, no todas las pacientes requieren probablemente quimioterapia, sino que por el contrario, unos tratamientos mucho más dirigidos y mucho más mirados que son tan efectivos como la usual y la común quimioterapia. Uno puede recomendar sin duda una dieta muy saludable, es decir, una dieta muy balanceada. No exagerar carnes sobre vegetales, sino por el contrario, algo muy, muy balanceado. Es la mejor manera de prevenir. La segunda manera de hacerlo es básicamente los chequeos periodos con su médico. Otra de las recomendaciones habitualmente que hacemos es el uso de algunas prendas ajustadas. Estas prendas ajustadas, pues no están relacionadas con cáncer de seno, pero lo que sí ocasionan son trastornos de la circulación. Entonces, al momento que la paciente retira estas prendas, seguramente va a haber dolor por la presión local que han ejercido las prendas. Pero en ningún momento se han relacionado con cáncer de seno como tal. Sugar Baker, una técnica efectiva para controlar múltiples carcinomas. El procedimiento de Sugar Baker realmente es una estrategia de manejo. Es la combinación entre cirugía y quimioterapia hipertérmica intraperitoneal. ¿Qué se usa para el tratamiento de unos tumores que comprometen el peritoneo? El peritoneo es la capa que recubre todas las vísceras en el abdomen. Y algunos tumores se caracterizan por infiltrar estas capas, como los tumores del colon, del ovario, del estómago, los tumores propios del peritoneo, y especialmente los tumores del apéndice y del colon. Esta estrategia entonces se utiliza para pacientes que tienen compromiso peritoneal, que se ha descartado lesiones por fuera del abdomen, en el tórax, incluso en el mismo hígado, y que tienen unas características especiales porque estos pacientes han sufrido un compromiso tumoral muy importante y han tenido mucha quimioterapia y muchos tratamientos en los cuales el resultado no ha sido bueno. Esta estrategia de manejo es muy compleja. Involucra un procedimiento de 12, 14 horas, como habíamos descrito antes, con una quimioterapia intraoperatoria, lo cual implica un gran equipo de trabajo que ha sido patrocinado por la Fundación Santa Fe, que ha sido estimulado su crecimiento por la Fundación Santa Fe, e involucra un grupo de cirujanos, el grupo de colorectal, el grupo de oncología, el grupo de salas de cirugía, de anestesia, de cuidado crítico, y por supuesto el resto de especialidades del hospital, infectología, el grupo de enfermería, el grupo de soporte nutricional, y todas las especialidades que requiere un paciente de cuarto nivel para manejar este tipo de problemas. Este procedimiento se viene realizando desde el 2008 en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hasta el momento hemos intervenido 70 pacientes con muy buenos resultados quirúrgicos y la calidad de vida ha sido muy satisfactoria en los pacientes que hemos evaluado al seguimiento que ya completamos cinco años. Por supuesto, un procedimiento tan grande tiene complicaciones, pero han sido manejadas favorablemente aquí en la institución por el grupo multidisciplinario. Este es uno de los pocos grupos en Latinoamérica y el pionero en Colombia que inició con este procedimiento para estos pacientes que no tenían ninguna alternativa de manejo hasta este momento. En Estados Unidos hay muchos grupos, en Europa también hay muchos grupos que están tratando esta misma enfermedad y nuestros estándares son muy parecidos a los estándares internacionales de estos equipos. Nuestro buzón formula en sus preguntas de salud. Nuestros profesionales responderán. ¿Las ojeras tienen solución? ¿Existen tratamientos para disminuirlas o borrarlas? Podemos tener la coloración por células de color o por vasos sanguíneos. Si está producida por vasos sanguíneos, no hay nada que hacer. Estará siempre ahí presente porque esos vasos sanguíneos deben estar ahí. Ya hay personas que al parecer pueden tratar esos vasos sanguíneos pero la recomendación es no hacerlo. No se deben eliminar ahí porque tiene una función importante en esa zona de nuestros párpados. Cuando se produce por pigmentación, es decir, por las células que producen color y hacen que haya ahí una coloración, sí se puede disminuir, no con cremas porque esa pigmentación está muy profunda, está muy profunda en la segunda capa de la piel, pero se puede disminuir con terapias con láser un láser apropiado para ellos es el láser de Neudinium Jack que es un láser que llega muy profundamente, elimina la coloración sin dañar la piel y sin producir cicatrices u otro tipo de lesiones. Lo invitamos a consultar más información en salud en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Los esperamos en nuestra próxima emisión de Salud Vital, el magazín de la Fundación Santa Fe de Bogotá. La Fundación Santa Fe de Bogotá La Fundación Santa Fe cru percentil de la Fundación Santa Fe de Bogotá